Hola, soy Raquel Echenique, ilustradora. Llevo en el esterificio más de 20 años ya. Ilustro para grandes y para pequeños. Me gusta por igual. Trabajo principalmente para editoriales. Soy una agradecida de este trabajo. Para mí, meterme en cada mundo que me ofrece cada nuevo proyecto es una aventura y un placer. Mi vinculación con la ilustración francesa viene de mi infancia, en realidad. Yo de pequeña vivía en un pueblo en el sur de Francia. Y una de mis pasiones era pasarme horas leyendo cómics franceses y belgas. Tuve la oportunidad también de conocer allá un ilustrador, François Walterich, en una estadía que tuvo en mi casa en un verano, trabajando y quedar alucinada de pequeña con el oficio que él tenía. A partir de eso, siempre estar mirando, buscando, estar al tanto de la ilustración francesa. Y a través del Instituto Chileno-Francés también tuve la oportunidad de conocer y compartir con autores, como Serge Bloch o Del Michel, como promotora de la lectura. En fin, gente vinculada con la literatura infantil-juvenil en Francia. La invitación que me hacen a participar de este proyecto de una constitución entre líneas me motiva, me pone contenta. Claramente este es un proceso histórico en nuestro país que nos tiene a todos muy esperanzados. Le tenemos puestas muchas expectativas, ¿no? A todo lo que se viene, es un proceso que ya se inició con el lanzamiento a las candidaturas de nuestros constituyentes. Y hacer ilustraciones de parte de este proceso para mí es participar de una forma un poco más activa quizás y sobre todo participar de una manera como medio mágica, plasmando en estos dibujos los deseos que tenemos puestos y la esperanza que tenemos puesta en este proceso y en esta constitución nueva que vamos a poder, de alguna forma, escribir entre todos. Claramente esta constitución no es lo que va a producir por sí sola los cambios que necesitamos, pero sí es el inicio, la base, el primer paso fundamental para llegar a buen puerto. Así que contenta de participar en esto. Espero poder representar a muchos con estos dibujos y ayudar a que estos deseos que tenemos se hagan real finalmente, al final del camino.